¡Qué bonito color! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito color! ¡Qué bonito color! ¡Qué bonito color tu piel a la luna! Pues Estela yo la conocía antes que al Jack, coincidimos en el bachillerato artístico. ¿Hace 10 años? Sí, más o menos. Y lo que nos pasaba es que nos pasábamos más horas en el patio con la guitarra que dentro de clase. Y entonces yo la escuchaba cantar y decía, como canta, ella me escuchaba a mí y me decía, ¡qué guapa, eh! No, no. Y nada, entonces yo le propuse de hacer una banda y empezamos con una primera banda de garaje y a tocar. Y así empezó y ya no nos hemos separado más. Ella era vecina del hijo del Peret y tenía un estudio montado en su casa y grababan cada día y bueno, hacían juergas y todo lo que te puedes imaginar, ¿no? Y ella, pues cuando volvía al colegio con el bocata, ¿no? Y me sentaba en el sofá y escuchaba rumba, todo el día, todo el día, todo el día, todo el día. Yo iba con mi padre a ese estudio pues a grabar a veces también, porque mi padre siempre ha ido con el Peret de guitarrista toda la vida. Y bueno, no nos conocimos ahí, pero nos separaba una pared, estaba bien. Después coincidimos en el taller de músics, que estuvimos estudiando y yo me sentaba delante y allá detrás y tampoco coincidimos mucho. Y después coincidimos en una sala de espectáculos que hicieron un casting y allí sí que estuvimos hablando, que habíamos coincidido muchas veces y que ella hacía temas y yo producía y bueno, al final salió este disco. Cuando llegaba al estudio del Jack le llevaba los temas desnudos, ¿no? Con la guitarra, voz y a veces ni guitarra, a veces solo se los cantaba y le decía, mira, es que tengo esta melodía en la cabeza, ¿no? Y no sé por dónde va la armonía, écheme un cable, a ver cómo lo podemos montar. Y buscábamos un poquito la esencia de la canción, ¿no? Y la emoción de decir, vale, esta que a lo mejor cuadra más y hacemos una rumba, ¿no? Con esta letra, tal, no sé qué. O yo ya le llevaba un ritmo muy marcado y se quedaba de esa manera. Sí, es un disco de alquimía. Es normal, yo creo, que la gente te intente poner en un sitio, ¿no? A lo primero que le suena, que le recuerda, un trocito igual de canción que rapea un poquito, hostia, me ha parecido la bebé. Para poder definir algo nuevo, ¿no? O algo nuevo, bueno, tu estilo que tengas, ¿no? Pero a mí me gusta porque realmente si te están comparando con gente que vive de la música, triunfa en la música y el trabajo que hace, es muy guapo, pues esto te sube, ¿no? De decir, pues qué bien, que me comparen con gente que yo también les tengo admiración. Ahora vamos a cantar Visto, del disco Golpe de María Cambray. Que es una rumba desenfadada y que habla de los momentos de la vida. Así. Esperamos que os guste. Visto, lo visto, no hay más que hablar. Habían momentos en los que el aire parecía respirar. Visto, lo visto, no hay más que hablar. Habían momentos en los que el aire parecía respirar. Ay, 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 ay Y tú, que no me ha echado de menos, y tú, que no me quieres nada. Qué bonito color, qué bonito color, qué bonito color tu piel a la luna. No me achitaron que searon raíces, que enciendo hasta el cielo y haciendo de todo, de todo lo que tengo lo retengo. Un momento, un rato, siempre de párpaco, alboroto, en la calle nacimos con hambre. Visto, lo visto, no hay más que hablar. Había momentos llenos que el aire parecía respirar. Y visto, lo visto, no hay más que hablar. Había momentos llenos que el aire parecía respirar. Que parecía respirar. Que parecía, parecía, parecía respirar. Ay, se siente bien y todos lo creen Y esas amapolas no nacen, llenen el edén Y que es lo que está bien, es tela, es la que está mal Si esas caracolas no sienten con lo que ve Entre los versos uno cuenta que te estás hago alegría Tiene las letras de vida como el frío, el calor de la alegría, la pena Sin apariencia de razones, blotaron que al amanecer Repalaron agarrando un nuevo querer Y solo visto, no hay más que hablar Habían momentos llenos que el aire parecía respirar Y solo visto, no hay más que hablar Habían momentos llenos que el aire parecía respirar Que parecía respirar Que parecía respirar